¿Qué es la Unión Pro Federal de la Ciudad de Rosario? Las cuestiones técnicas puntuales de los equipos profesionales, pero no es tanta la militancia que tengo y por eso siempre digo, hay que empezar a elevar un poco más la militancia y así lo demuestran los chicos de la Juventud Pro que lo hacen muy bien. La verdad que están haciendo un trabajo enorme, también los chicos de territorio del Pro que trabajan muy fuerte en los barrios ayudando en cuestiones sociales. ¿Qué es la Unión Pro Federal de la Ciudad de Rosario? El principal objeto de participar en política, en mi caso, es tratar de aportar un granito de arena para ver si se puede cambiar esta realidad que estamos sufriendo. Si estaríamos bien, mucha gente, muy probable que no nos hubiéramos involucrado. El diagnóstico ya es conocido, pero lamentablemente el gobierno realizó un diagnóstico erróneo, equivocado. Siempre digo que el árbol tapó el bosque y se limitaron a hablar de otras cuestiones y no de seguridad. Entonces, esa falta de sinceramiento y esa falta de comprensión de la magnitud del problema nos llevó al estado que estamos actualmente. Soluciones puntuales, considero que hay que implementar una cimentación de tres cuestiones básicas. La primera es la planificación estratégica que nos ha llevado adelante en el gobierno de la provincia de Santa Fe y obviamente en el gobierno de la Ciudad de Rosario. La segunda es la conducción política y no me refiero solo a la conducción política sobre la fuerza policial, sino a los distintos actores. Y la tercera, que está en relación con las anteriores, tiene que ver con la coordinación interdisciplinaria de los distintos actores que mencionaba anteriormente. Yo creo que con esos tres cimientos uno puede empezar a desarrollar los cinco ejes fundamentales de un plan integral de seguridad. Para ser bien claro y solo mencionarlos y titularlos, los ejes son el primero legislativo, donde me va a tocar participar a partir del año que viene. El segundo es el judicial, que tan mencionado ha sido en la República Argentina. El tercero, muy importante, el eje policial, que siempre ha sido un eje muy golpeado y vulnerado. El cuarto es el eje penitenciario, en donde vemos que en la provincia de Santa Fe no se ha diseñado una reingeniería penitenciaria o carcelaria. Y el último, y no por ser último menos importante, es el eje social. A mi entender es el más importante. El trabajo, sobre todo con los sectores más vulnerables de la sociedad. La verdad que el desembarco de Gendarmería, en términos personales, como Rosarino, me pone feliz si va a solucionar el problema. No considero que va a solucionar el problema de fondo, sino que es una mera foto electoral. Creo que la Gendarmería, cuando le tocó estar en Rosario, funcionó muy bien. Así los vecinos de Rosario lo percibimos, así lo sentimos. Pero lamentablemente, en este caso, faltando apenas 10 días para las elecciones, o 15 días, creo que es una mera foto electoral. Creo que hay que trabajar con cuestiones más de fondo, trabajar con la policía, ayudar a la policía, revalorizarla, profesionalizarla, capacitarla. Y también buscar el apoyo de Gendarmería, porque la situación de Rosario es la situación más vulnerable de la historia de la ciudad de Rosario. Es el peor momento de la ciudad de Rosario, con lo cual es importante que venga Gendarmería. Estoy de acuerdo con que venga. Pero claro, esperemos que la Gendarmería se quede a solucionar el problema, y no que sea solo una cuestión eleccionaria. Bernie me parece una persona muy capacitada y entendida en términos de seguridad, propiamente dicho. Es una persona muy trabajadora, se lo ve siempre trabajando, a lo mejor excesivamente en los medios, pero se lo ve trabajando. Eso no es poco, una persona que conozca y que trabaje. Lamentablemente tiene ciertas actitudes fundamentalistas de justificar cosas injustificables en beneficio de su sector político. Pero en términos técnicos de seguridad es una persona que conoce mucho. La seguridad es impostergable, es una obligación indelegable del Estado. Cuando me refiero al Estado, hablo del Estado municipal, provincial y nacional. Esto no es cuestión de delegar en actores privados como puede llegar a ser un club de fútbol. La seguridad es responsabilidad exclusiva del Estado, con lo cual el mayor responsable es el Estado, y en todo caso sus gobernantes en la acción que están realizando. Yo siempre digo que la responsabilidad no puede delegarse, con lo cual es muy sencillo tirar la pelota al costado o tirar la tierra debajo de la alfombra. Pero la responsabilidad es netamente política. Acá siempre se ha cortado la cadena por el eslabón más fino. Siempre se le ha echado la culpa a la policía, a la gendarmería o a cualquier fuerza. Y esto es una cuestión política, de decisión política y de asignación de presupuesto para poder desarrollar una planificación estratégica. El 80% de nuestros proyectos tienen que ver con la seguridad. Y que nosotros destinemos nuestro tiempo a trabajar, pensar, desarrollar e implementar cuestiones de seguridad, significa que queremos hacernos cargo. Nosotros creemos que la seguridad es la base de una sociedad organizada. Nosotros sin seguridad no tenemos absolutamente nada. Y por encima de todo colocamos a la educación, que es en definitiva lo más importante que tiene una sociedad. Entonces colocamos como base a la seguridad y como cuestión más importante la educación. Simplemente hablarle a los rosarinos y decirles que soy una persona de trabajo, un rosarino más, que se involucró porque confía en esto que está llevando adelante el PRO, que es una ola de cambio, es una ola de esperanza, porque lamentablemente estamos viviendo muy mal en la ciudad de Rosario. Y en términos generales en la provincia y en el país también. Con lo cual yo al rosarino le digo, empecemos a confiar en gente que se preparó toda la vida. Y yo puntualmente me preparé toda la vida para poder aportar mi granito de arena. Así que el 14 les pido que nos acompañen y que tengan la tranquilidad, que nosotros vamos a dedicarnos 48 horas por día, no 24, a tratar de solucionar esos temas que tanto les afectan a los rosarinos. Son dos casos distintos, el de Miguel y el de Anita. Tengo la posibilidad de conocerla muy bien, Anita, la conozco desde hace muchísimos años, y acompañarla en esta campaña en los barrios. Y la verdad que lo que genera Anita es único. Yo personalmente no lo he visto en otra persona. Es una persona que sabe liderar, es una persona que tiene capacidad de conducción y por sobre todas las cosas es una persona muy honesta y trabajadora. Eso para mí vale mucho. Yo siempre digo que hay que designar los valores alrededor de los cuales uno quiere vivir. En términos individuales, para mí el sacrificio y el trabajo es fundamental. Y quiero que en términos colectivos, por lo menos en mi deseo, que así lo tengamos en la ciudad de Rosario. El término que hablábamos al principio de relación a Miguel es distinto. Es una persona que viene del ámbito artístico, muy conocido en toda la Argentina y muy admirado. Pero también en él veo una persona que fue exitosa y que en lugar de llevar todo su dinero al extranjero, que lo ganó muy bien, de forma genuina, lo invirtió en su tierra, en la provincia de Santa Fe. Y deja lo bueno para involucrarse en lo trascendente. A él le fue muy bien, sin embargo se involucró en cuestiones colectivas. Así que yo le digo a la gente, hay que tener confianza, hay que tener fe de que vamos a solucionar los problemas que tienen los rosarinos y los santafesinos. Gracias por ver el video.